Bueno, y que según Petro el comunismo no existe, ¿eso de dónde salió? ¿Cómo es si Petro es comunista? Ayer el señor presentaba un live, una transmisión en directo a través de las redes sociales con algunos señores que hacen parte de la vida de la farándula en Colombia. Estoy hablando de Adriana Lucía, estoy hablando del señor Román, que es actor. Y entonces les explicaba a estas luminarias del conocimiento que el comunismo no existe. Escuchemos un poco de lo que dijo Gustavo Petro acerca de 15.000 personas que estaban viendo esa transmisión. Me cuento dentro de ellos, pero no hay que escuchar qué estaba diciendo. Esto es realmente increíble lo que uno tiene que llegar a presenciar con el señor Petro, definitivamente. Y es que, doctor Fernando, la pregunta que uno se hace es, ¿existe o no existe el comunismo? ¿Hay o no hay comunismo? ¿Él representa o no representa ese comunismo? Porque si él dice que no existe el comunismo es porque entonces no lo representa. Muy bien, aquí está, este es Gustavo Petro, aquí lo tengo. Y fue el socialismo soviético y Cuba, pensando aquí, por tanto Fidel Castro, fueron partidarios de ese sistema, es decir, de un Estado, de una sociedad en donde el Estado es dueño de los medios de producción. El comunismo nunca existió en el mundo. Porque se decía que era el socialismo, pero ya cuando avanzara mucho en su desarrollo, entonces serían sociedades de tiempo libre y no me meto más en esa discusión, porque enredo la pioza. Lo cierto. Entonces lo cierto es que no existe el comunismo. No, que nunca existió. Nunca existió de manera que el muro de Berlín fue una imaginación, la Guerra Fría fue una imaginación, la Unión Soviética fue una imaginación, la China de Mao fue una imaginación, el comunismo no existe. Vea pues, lo dice este gran pensador y este gran historiador, que es Gustavo Petro, no hay derecho, por favor, no hay derecho. El comunismo se acabó, se acabó, con la caída del muro de Berlín. La gente descubrió que ese es un sistema para producir hambre y miseria. Y entonces, la misma Unión Soviética en Rusia, ¿usted sabe que está prohibido el comunismo? Está prohibido. Claro que está prohibido. Así, así tengan ceder ínfulas y quieran volver a Pedro el Grande, pero comunismo no existe. No existe, no lo dejaron para América Latina, no lo dejaron para Cuba, Venezuela, Nicaragua, y no lo tienen recetado para Colombia. Y entonces, si no, ¿qué es lo que quiere Gustavo Petro? ¿Y cuál es el sistema que quiere imponer? La destrucción de la propiedad privada, la lucha de clases, el triunfo de la dictadura del proletariado. Eso es el comunismo, con ese nombre o con el que le quieran poner. Es que es un socialismo distinto. ¿Cuál socialismo distinto, por Dios? Estamos hartos de socialismo. Tenemos siglo y medio, por lo menos, de socialismo. Más, más. ¿Y qué es lo que ha dejado? Hambre y miseria en todas partes, y por eso la gente resolvió no ser más socialista. Ahí está Europa del Este, ahí está la misma Unión Soviética, ahí está la China, que es comunista en la disciplina del partido, pero que es capitalista en el manejo de la economía, con resultados sorprendentes. Los dragones asiáticos, señor Petro. ¿Usted ha oído mencionar a los dragones asiáticos? Bueno, de las sociedades más ricas del mundo, gracias al capitalismo. Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán. Esos son los cuatro dragones asiáticos. Y mire usted, no les cabe más dinero, no les cabe más progreso, no les cabe más prosperidad a los dragones asiáticos. Y entonces usted quiere volver a traer el comunismo, que no ha sido otra cosa que hambre y miseria para todos. ¿No es así? Es lo que pretende el señor a quien no le salió del todo bien el fin de semana. Han tratado, pues, obviamente de desviar un poco la atención respecto a los llamados Petrovideos. Y aquí hay una entrevista que creo yo él pensaba ya salió muy bien. Pero no, no le salió bien. Porque todo el mundo le recuerda, Petro, que es lo que dice, pero es como Francia Márquez, cada vez que les dicen que afirmaron algo, ellos inmediatamente dicen, no, no, no. Nunca lo dije. Eso no es verdad. Escuchemos, esta es una entrevista con Angela Patricia Yaniot. Y mire usted cómo se salta el señor Gustavo Petro y se niega a sí mismo. Escuchen acá. Contrarrestar esa connotación de violencia que tiene en su pasado el haber pertenecido al M-19. Es que mira, cuando dicen guerrilleros están diciendo en presente. ¿O no? ¿Y yo soy un guerrillero? Yo soy un senador de la república. Soy un senador de la república bajo la constitución y la ley. La constitución de la Colombia la hicimos nosotros como fuerza mayoritaria elegida popularmente hace 30 años, hace 30 años. Doctor Fernando, Gustavo Petro fue parte del proceso constituyente? Pues por supuesto que no. Ahí estaba Antonio Navarro Wolf, ahí estaban los del M-19 de su momento que quisieron reincorporarse a la vida civil, se reincorporaron a la vida civil, recibieron amnistía, recibieron indulto y bueno, abjuraron de su formación en Cuba, abjuraron de su comunismo y entonces se metieron de lleno en el proceso de una constituyente que no entendieron y que no fue ninguna maravilla y esa constitución del año 91 es un desastre pero es peor el desastre que propone Gustavo Petro. Entonces, pues tengan... Petro que le está haciendo competencia a Francia Márquez. Francia Márquez hace un mes le decía a un grupo de ciudadanos que los huevos que los huevos eran importados de Alemania, ¿recuerda usted? Y la gente ya gritaba y celebraba lo que decía la señora Francia. Vaya mentira más grande y cochina que esa. Pero pues este hombre que... Esa no es una mentira, esa es una idiotez, esa es una idiotez. Poner a Alemania a exportar huevos a Colombia se necesita ser muy ignorante para decir una cosa de esas y muy cínico. Muy cínico ser capaz de sostener semejante barbaridad. Que Alemania está exportando no alta tecnología, no bienes de primera condición para el desarrollo industrial, no lo que exporta Alemania, sino huevos. ¿Qué tal? Pero mire usted, el fin de semana, ya lleva dos fines de semana Gustavo Petro disfrazándose de distintas cosas. La hemos visto disfrazado de minero, lo hemos visto disfrazado de taxista, lo hemos visto disfrazado de motorista en un río, de pescador, de hombre humilde, bueno, lo hemos visto de todas cosas. Este fin de semana el turno fue disfrazado de cortador de caña. No sé en qué lugar del país se encontraría, supongo que el Valle del Cauca. Cortando una caña, no tiene idea de cómo se coge un machete, eso es evidente. Y en medio del corte de caña pues habla con uno de los campesinos que está, a quien le pertenece seguramente el corte, y le preguntó que cuánto ganaba él y cuánto hacía plata y entonces en medio de esa conversación que vamos a escuchar, Petro resuelve que un litro de leche entera en Colombia vale 10 mil pesos. Escuchemos, esto sí que es dramático, escuchen. ¿Cuánto le ganó hasta aquí? Yo le ganó para ir trabajando con este machete y me ganó 48 mil pesos. Diarios. Pero no alcanza, ¿no? No, no alcanza. Un litro de leche vale 10 mil. Ay, Dios mío, yo no sé un litro de leche de dónde vale 10 mil. No existe un litro de leche de 10 mil pesos. No sé si, no creo que alcance de valer las almendras que no es leche, además. 10 mil pesos. Un litro de leche ya procesada, pausterizada, entera, vale entre 3 mil 500 y 3 mil 700 depende del lugar donde usted vaya. Y ese mismo litro de leche que se lo vende a usted el señor de la leche en su municipio, en el pueblito de Perino. Yo vivo en un pueblo, por ejemplo, acá compramos a 1 mil 700 el litro de leche del señor que la vende en una cantina. ¿De dónde el litro de leche de 10 mil pesos? Pero bueno, ya él se inventó que el litro de leche vale 10 mil pesos. El litro de leche 10 mil pesos él ensarta una locura en otra locura pero hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio y hay que saber que no hay sino una manera de derrotarlo por la vía democrática que es con votos y no con votos en blanco. Señor Fajardo, sea sensato, por Dios, a usted lo quisieron destruir y lo destruyeron. Usted está destruido políticamente pero no promueve el voto en blanco. Eso es votar por Petro. Votar por Petro. La gente que vota en blanco es gente que jamás estaría con Gustavo Petro. No le hagan el juego. No lo elijan. No trabajen para Gustavo Petro. Trabajen para ustedes, trabajen para el porvenir del país. Luego ya veremos cómo se maneja por la vía democrática la idea de un empresario, de un ingeniero significativo, de un hombre que ha tenido éxito en su vida personal como el Rodolfo Hernández. Ya veremos tiene ideas equivocadas, que se discuten, que se analizan. Claro que sí. Claro que sí. Pero cuidado. Cuidado con hacerle el juego a Gustavo Petro votando en blanco. Si van a votar en blanco, voten de una vez por Petro y verá que no son capaces. No son capaces. Pero encuentran una manera, un subterfugio, un camino vedado para votar por Gustavo Petro. Es el voto en blanco, señor Fajardo. Por Dios, por Dios. No cometa más equivocaciones que ya las ha cometido en suficiente cantidad. ¿No es cierto? Gracias por ver el video.